Tema 24 Predicación y milagros en la Galilea De la suegra de San Pedro escriben los sinósticos manifestando que estaba o vivía en la casa de un matrimonio en la casa de su hija y de su yerno Esto se entiende, ¿verdad? Ahora bien, los evangelistas no mencionan a la hija de esta mujer la esposa de San Pedro y uno se puede preguntar ¿Acaso San Pedro era viudo? ¿Usted qué opina? San Pedro pregunta ¿Era viudo? A. Convenía que San Pedro fuera viudo B. San Pedro estaba realmente casado y con él habitaban en su casa la mujer y la madre de su mujer C. San Pedro estaba divorciado Este sello contiene desde la pregunta número 13 a la pregunta número 27 C'esté ¿Verdad? C***y ¿Verdad? C***y Gracias por ver el video